Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estáis? Para algunos esto es la noche, pero para nosotros es nuestra jornada. Son, ya veis, madrugada profunda y mientras muchos descansan, aquí en Radio Nacional de España estamos trabajando para contar al oyente las noticias de la mañana. España a las 6, España a las 7, España a las 8 y España a las 9. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un equipo de profesionales que estamos preparando la edición de hoy y ya veis, trabajando en plena madrugada. Todo con la idea de contar al oyente con la marca de la radio pública las noticias del día. Ya sabéis, con honestidad, pluralidad y con la máxima profesionalidad. Si tú me preguntas qué es lo que más me gusta de trabajar en R2B, yo creo que precisamente es eso, es sentirme parte de ese equipo de profesionales muy fuerte con tantísimas personas que lo dan todo, que hacen que todo esto sea posible, que se dejan la piel en lo que hacen, que creen en un servicio público y en el compromiso que tenemos con la ciudadanía. En Radio Televisión Española apostamos por el buen periodismo. Nos gusta estar en el terreno contando las cosas que pasan cerca de la realidad para tener esa verdad que nos la da también el hecho de hablar con muchas personas, escuchar muchas voces y muy distintas, dar contexto y explicar las cosas con rigor. Por eso estamos también aquí en Ucrania contando la guerra.